¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? De verdad que espero que la estén pasando súper súper bien Ya se nos acerca el 14 de febrero Día del amor y la amistad De San Valentín Y pues bueno, no podía faltar este lookbook Estas propuestas de outfits para este 14 de febrero Y la verdad es que las llamaré un poco Como un outfit medio hippie Como un outfit medio elegante casual El otro outfit como medio crazy Y el otro outfit como más elegante Bueno, ustedes quédense aquí para que lo vean Y ya ustedes den su opinión Y bueno, así que vamos a ver estas cuatro propuestas de outfits Bueno, este primer outfit es medio casual Pero con mucho estilo Si te fijas lo que más tiene estilo de esto Es esta capita que es de esta página Que puedes ver que está apareciendo aquí en pantalla La verdad es que me gusta muchísimo Es muy cómoda, no es muy caliente Y la verdad es que me encanta Agregue este sombrerito para darle más el estilo así chic Y un pantalón un poco rotito Con unos botines Para no ya desequilibrar tanto el outfit Este segundo es muy hippie Pero es que la verdad me gusta mucho No sé, puede ser para una cita Un poco muy, muy, muy informal Este, donde quieras ir como relajado Igual, puede ser tú ir al cine No sé Pero que sea, como que te esmeraste Esta capita también es de la misma página Que te estoy poniendo en pantalla Y bueno, dejé el mismo pantalón roto Para dejar este estilo hippie Y puse estos tenis que todo el mundo me dice Que están súper sucios Que los debería de tirar Pero me encanta el estilo que le dan a mis outfits Que es como así hippie, relajado Cochino Y agregué un palacate en la parte de arriba Para continuar con este estilo hippie Este tercer outfit yo creo que sería mi favorito Y sería el que yo me pondría Si es que Luisito me invita a cenar Y es un outfit muy clásico Con un peinado como elegantito Una camisa negra básica elegantita Igual un pantalón sin rupturas ni nada Y me lo doblé de la parte de abajo Y en la parte que agregué aquí el estilo es En los tenis Que la verdad estoy enamorado de ellos Son estos tenis rosas Y doblando el pantalón Y con el peinado y la camiseta Abrochadas del último botón Neta que ya tienes todo, todo, todo el estilacho Para este último outfit Que también me encantó Pero no es mi fab Es el mismo pantalón Liso Sin que esté roto Nada más que en esta ocasión Voy a agregar unas botas Puedes agregar unos botines Como los que yo agregué al principio Agregué una camisa Que es como de tejido Y la verdad me gusta mucho Como combina con este saco Que es de como textipiel Aparte de este accesorio Que tiene en la parte de enfrente Que está increíble Y le da mucho, mucho, mucho estilo A tu outfit Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que de verdad les haya gustado bastante Si fue así ya saben que me ha ayudado mucho, mucho, mucho Con un pulgarcito arriba Les ruego, les ruego, les ruego muchísimo, muchísimo Muchísimo que me ayuden Y vayan y me sigan a Twitter Es la red social que más uso Y pues la verdad me ayuda bastante Que ustedes van y me siguen También no olviden que tengo Facebook Que tengo Instagram Donde subo fotitos diario Y no se olviden de mis otros dos canales Que es uno de comer y uno de mi vida diaria Para que vayas Por si te interesa Te des una vueltita Y les deseo muy feliz San Valentín Espero que esto les haya servido Mándenme su foto por Instagram Yo lo veo aquí la próxima semana Con un nuevo video Bye Chau 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 Chau